Ya bueno, estoy, mira, voy a ser sincero, son las 3.36 de la mañana acá, lo que quiere decir que el partido fue hace 3 horas, pero lo estoy viendo en vivo, no tengo idea de que pasó con el partido, estoy medio curado, vamos a decir la voz como son. Vino gente para acá, nos tomamos unos copetes, juro para pam pam pam, ya, tumba será de los libres, si se escucha, estoy medio curado, medio tocado, si lo contra la opresión, lo normal sería que, es que el problema es que claro, yo aquí en el monitor lo veo bien, pero no sé, ya pico de lo mismo, no me gusta el entrenador chileno y no me gusta. De los libres, si lo contra la opresión, ya. Me estoy tomando una cervecita de alcohol, que es la cerveza típica de colonia en Alemania, fue un cacho weón grabar este video, ¿por qué? Porque como dije, son las 3 y media de la mañana, el partido era las 12 de la noche acá, pero yo a las 12 de la noche estaba en pleno carrete, weón. O sea, la gente me decía, pero ve el partido, ve el o no más, y yo decía, pero weón, si no puedo, porque quiero hacer video de la weón. Al final se fueron todos los chichas humanas y ahora puedo ver el partido tranquilo, pero son las 3, son casi las 4 de la mañana. Hay algo que quiero decir ante el partido, toda la gente, weón, que viene con mala intención, weón, a este video, de parte chileno o peruano, weón, se pueden ir del video, porque este video no tiene nada que ver con nada, que yo no tengo nada contra Perú, weón, ya, obviamente soy chileno, quiero llegar a Chile, pero lo weón es que vienen como mala onda, peruano o chileno, se pueden ir de acá, porque este es un video de fútbol, no, nada. Creo que el primer video de reacción de fútbol que hago, medio curado. Bueno, se ve como las weas. Cervecita, yo no debería estar tomando más, ya estoy chambreado hasta los weas. Ah, estoy viendo el partido con relatos peruanos, eso es bueno y bueno. Ahí se va, a ver, se ve bien, weón. Ah, no se movía nada porque estaban jugando, haciendo un minuto de silencio, weón. América Televisión, son peruanos, weón. Ahí está, ahí está, ahí está. Se ve como las weas, está todo cortado acá, weón. ¿Y qué le pasó a Gareca, se tuñó el pelo, weón? Arturo Vidal, weón. Arturo Vidal, nada más. Yo siempre digo Arturo Vidal en la mitad del equipo, weón. América Televisión. Qué raro ver el partido, weón, con relatos peruanos, weón. Fabiano Orillana, weón, el histórico. Bueno, si se me echaba la lengua, es porque tengo medio botella de ron en el cuerpo. Jambo se yurpo, weón. No se supone que lo tiene como mirado, weón. Yo le paso a Bravo, está quedando pelado, weón. Qué linda la bandera, es real, es grande, weón. En el estadio, es bonita la wea. Que Chile tiene que ganar, aunque jueguen como las weas, tienen que ganar los tres puntos en esta partida. Tienen que ganar los tres puntos, sí o sí, weón. Sí o sí. Que jueguen horrible y es que en el último minuto metan un gol de rodilla de la misma, pero tienen que ganar este partido, weón. Tienen que ganar este partido. Bravo, a mí, weón, bravo, me inspira confianza cuando le dan pase, no como el otro weón de Aria. Puta, Aria, cuando le dan pase para atrás, yo llego, me transgira hasta el... Usted sabe. Qué bien, bravo, weón. Qué bien, bravo, por los pies, weón. Ah, qué está cobrando, aquí no, de mierda, aquí no, weón. Pero es que todos los weones se tiñen el pelo, que igual les pasa, weón. Yo tengo una teoría con este equipo, weón. Este equipo no necesita entrenador. Los weones juegan hace 15 años juntos. Si juegan de memoria, no necesitan ni un entrenador, weón. Qué va a pensar Vidal, weón, si Rueda le dice tenéis que hacer esto. Qué me va a... Vidal debe pensar qué me va a enseñar a mí este weón. Cómo se juega la pelota, weón. Juegan el número 9, weón, de Chile, weón. Da lo mismo que el número 9 juega como las weas. Tenemos a Vidal, weón. Está bien, está apretando bien Chile arriba, weón. Los tienen ahí medio ahogados los peronadores, weón. Ya. Aquí no va a cobrar cualquier wea, weón. Ahí lo guardarían y tienen mascarilla, pero qué imbecilidad más grande, weón. Weón, hay alguien cerca del guardalíneas, para que el weón tenga esa mascarilla o esto, weón. Oye, Perú no pasa la mitad de la cancha, weón. Qué raro, weón, porque Perú últimamente jugaba mucho más ofensivo y iba como a buscar el resultado. Ya, está jugando bien Chile, weón. Está jugando muy bien Chile, me gusta. Tiene a Perú totalmente más pico atrás. Oh, esto es un sueño, weón. Un sueño, pero bueno. Pico. Oye, la cara es pura, weón. Weón, che, eso me ha agregado la mesa. Ya. Cervecita. No, concha de tu madre, que río, weón. Bien, bravo, weón. Bravo. Me inspira confianza, pero heavy, weón. Menece, vamos, weón. Mira Menece, weón. Mira, mira el culiado. Bien, Menece, weón. Menece se parece como a Junior Play, weón. Hoy se me está cayendo el pelo, pero palpigo, mirad. Vamos, weón. Vos seguidos, puta, vos seguidos, weón. Lo que importa en este partido son los puntos, nada más. Carrillo, no, weón. Concha su madre. Oh, weón. Que se hace un auto pase. Te lo juro que yo podría tirar la cabeza acá. Y quedarme dormido, weón, encima de la mesa. Oye, ¿y dónde está Sierra Alta, weón? ¿Así se llama? Sierra Alta, ese, weón, el Iuramimo chileno, ¿dónde está? Oye, weón, Gareca, déjate mirte el pelo, weón. Si, tenés que tener una gesta digna, weón. Yo tengo un poquito menos daño que Gareca, pero si me salen canas, me las dejo, weón. Concha su madre. Saquen, oh, weón. Concha su madre. Saquen la pelota de ahí, weón. Puta, pinar es. No me gusta pinar, weón. El weón menos ágil que he visto en mi vida para jugar a la pelota, weón. Como decía Bonvalet, tiene así una anca, weón. No se puede ir a la rajas, weón. Weón, yo le tengo fe a este equipo, pero palpico. Ese, weón, del entrenador está de horno, weón. ¿Por qué no sacan esos, weón? Hay un entrenador que aporte alguna, weá, weón. ¿Qué le va a enseñar Rueda a Vidal de fútbol, weón? ¿Qué le va a enseñar Rueda a Sánchez de fútbol? Nada, weón. ¿Qué le va a enseñar Rueda, weón, a Vidal lo que es jugar, weón, en un nivel así topo en el mundo? Nada, weón. Orellana, weón. Le falta físico a ese, weón. Yo creo que mis hijos, weón, chicos, tienen más cuerpo que ese, weón. El Noa, que tiene 13 años, es casi a mi porte, vi en casi un metro ochenta, weón. Y tiene 13 años y calza 46, weón. Y hace todos los días Garcilla tiene así un cuerpo, weón. Orellana tiene cuerpo como alfeñillo, weón. Te lo juro que no tengo, tengo cero ganas de tomar chela. Pero vale, por ustedes, weón, vamos. Vamos, Vidal, weón. Vidal, yo te tengo una fe, yo ni vos te tenéis la fe, yo te tengo, weón. No, no sé yo quién hay, por favor, weón. Concha de su madre. Vamos, esta weón tiene que terminar, esta jugada está muy buena. Es el Falpo, weón, aquí no, culeado. Pero es raro, es raro que haya un comentarista argentino, weón, como por el lado de Perú, que es que eso, weón. Mira, Meneses el 9, a ver, pensámona, weón, aquí tengo 43 años. Para mí, el 9, ¿qué es lo que yo pienso cuando pienso en la camiseta 9 de Chile? Zamorano. Podís comprar a Meneses con Zamorano, weón, 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 del cielo a la tierra, weón. Mira, Vidal, weón, Vidal siempre está libre para recibir la plata, es increíble, weón. Voseyura, weón, me te va a ayudar a Voseyura, weón. Es un toro, weón. Weón, a Vidal le falta jugar al arco, weón. Y arbitrar, para estar en toda la... La gancha. Puta Careca, weón, no te piñe el pelo, weón. Háseme caso, Careca, weón. Muéstrales este video a Careca y dígale, no se tiene pelo pa' qué De repente el guión se ve más atractivo, así con cana, guión Quizás no tiene el pelo como rojo, como vieja, así Pero no es que se cree Ozuna, con unas rastas, así, el número... No, admíncula, no, es el que le tengo apnea, guión ¿Qué le pasa a Rueda? ¿Cómo puede ponerle Pinares de 10, guión? Un guión como Pinares no puede tener la número 10 en la espalda, guión Como dije, los dueños tienen reacciones tipo puta, guión Mira, Chile está jugando mejor, pero no tiene como profundidad, guión No llegan así con opciones claras de juego, guión Se acercan al área, pero esa guión no sirve de nada, guión Guión, hasta a Brillana le pongo el 10, pero no a Pinares, guión Pinares, guión, más chonco que la concha, su madre Es más chonco que yo para jugar, ese guión Vidal es la mitad del equipo chileno, guión Pucha, su madre Vidal es... no puedo gritar, hubiera gritado ese gol, pero que... Me hubieran salido como roide de mirar, pero aquí no puedo Porque son las 4 de la mañana y las 4 y media de la mañana Aquí los vecinos reclaman Qué espectacular, Vidal, guión Qué espectacular, guión Vidal es un guión de otro nivel, guión Menese vale callar, Pinares vale callar, Vidal, miren Es realmente espectacular tener un jugador así y es un privilegio, guión Los típicos chaqueteros en Chile, guión, lo hacen mierda De que cuando chocó, curado, guión Y aparte, Chile, ¿quién puede criticar a un curado? Si son todos curados en Chile, yo también, guión Es como que yo me pusiera reclamar, guión Vidal es curado y yo, guión Cacha, guión, guión Por Vidal, salud, guión Perú se fue a la chucha, de la cabeza Estaban jugando, atrás pa'l pico, así con miedo, guión Con recuerdo Y ahora con el 1-0 se fueron a la chucha Yo veo a Perú, guión, gracias a Dios pa' nosotros Lo veo mal así de cabeza Guión, si ganamos este partido, este partido lo va a ganar Vidal Nada más que eso Puta de llana, guión Nunca sacaste físico, guión Tiene así una espalda El computador tiene así una espalda No, Carrillo La media jugada de Carrillo, guión No sé si los jugadores chilenos verán estos videos Y si Vidal está viendo esto, salud, guión Por ejemplo, Cuea Es un guión que juega bien a la pelota Tiene buen físico El meo golazo de Vidal, guión Están repitiendo lo cual de Vidal El meo golazo, guión No, esa guión no fue suerte Vidal no le pegó así de huea Por ejemplo, si yo fuera peruano Me molestaría la manera en la que está jugando El gol no fue muy bonito Pero la guión da lo mismo Hay que estar ahí, guión Hay que estar ahí Oh, casi mi mierda El gol de Perú No, pero está bravo el arco Y los mismos guiónes saben Está bravo el arco No le pueden tirar cualquier huea Así tiro de charcha al arco Porque no está Aria No está Aria el arco Ni si está el otro guión no trae el corte Está bravo Oh, me importa toda una raja Lo único que yo quiero son 3 puntos Nada más Y con Venezuela también hay que ganar estos puntos Pero viene Pero que haga un video Porque tengo que trabajar el otro día Si, Perú quiere Pero no tiene problema No tiene ninguna actitud Perú es meterle un gol Si meterle un gol Va a ser una huea Una huea de hueas Y de suerte Y gracias a Dios Con eso Pero hay que morir a la amiga ¿Qué? Le pegaron a Asuna Pero es que No le podéis cobrar Falta o seguirse Porque el buen Tiene un físico exuberante Claro Que si le parece Osuna Lo saca cagando para el lado Pero no es falso Me gustaría yo Encontrarme con Con Vosegur Así Cuarto cuerpo A ver si me voto así ¿Le damos cuánto mide un señor? Yo soy más grande que Vosegur No 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 va a venir a meter el gol Oh El amor Pero bravo ahí Tranquilo Miró y dijo No vamos a estar más lejos ¿Cómo mierda se escribe Vosegur? Qué manera de estar hecha mierda Yo me tiro en la cama Y quedo dormido hasta el domingo Y es riendo Ya en Vosegur A ver cuánto mide el colega Uno setenta y ocho Yo mide uno ochenta y seis Soy casi diez centímetros Más grande Yo soy yo Qué chido Uno setenta y ocho Qué chido Mide menos un metro ochenta Me gustaría ir mano a mano con Vosegur Y así Y así No No Cachacuella ¿Dónde está? Jugar No No Te lo juro que se me cierran los Esa cosa merece un lag Estar a las cinco de la mañana Estar a las cinco de la mañana Oh Concheto No Uuuu Buen bravo Qué espectacular Buen Estaré marquero Buen Estaré marquero otra vez Se acabó el primer templo Ya Vamos a quedar en la camina 15 minutos Estoy hecho pico Sinceramente estoy hecho pico Ya weón Explico Cortito lo que pasó Terminó el primer tiempo Me quedé raja Me tiré en la cama Así a A estar con el teléfono Un rato de los quince minutos Que dura el entretiempo Me quedé raja Qué asco weón Chela Me quedé weón Raja Y de repente me llaman por teléfono Miro la hora Eran como las ocho de la mañana Y era lo weón en la lavadora No sé si conté No me acuerdo nada Lo que hablé en el primer tiempo Así que cuando edite el video Voy a cachar las mierdas que hablas Me dice Weón Vamos a mirar la lavadora ¿Cuánto rote? 15 minutos Me dicen chucha Y vengo para acá Y estaba todo puesto aquí El computador La cámara La luz Y todo lo weón Vinieron los weón en la lavadora Revisaron un poco Me pasaron un papel Para que me manden una nueva Al final Y me volvía a acostar Y desperté ahora las doce No sé qué hora Vamos a ver el segundo tiempo Weón Perdón Yo tenía ganas de hacer este video A las doce A la hora que era el partido Después subirlo Al tiro Y ya Y al final Lo estoy subiendo súper tarde Weón Madre Casi todos los países Tienen cerveza cristal weón Perú también tiene una cerveza cristal Creo que Colombia también tiene una cerveza cristal Ecuador Chile también Ya Vamos 2-0 Estoy relajado Bueno Con respecto a Vidal Ese es un jugador Que gana partidos Pero Chile le hace falta un delantero ¿Qué pasa con Barca? ¿Por qué no está Barca? Yo sé que voy a tener carepoto De haber dormido poco mal Y estoy con un poco de chazo Así que necesito comer algo Luego Ya Eh Maripal Pasándose la pelotita La raja Tengo hambre Debería haber tenido un platito aquí De arroz con huevito Que me voy a comer En más ratito Y yo creo que para el equipo peruano O en realidad para cualquier equipo de Sudamérica Que Vidal te meta los goles Es como desagradable Porque como que a todos les cae mal ese weón Es como que todos lo odian a Vidal Lo único que me acuerdo de ayer Es que se me hizo eterno weón El primer tiempo Desde así Estaba medio curado Que perdonen weón Que hice el grave El primer tiempo así medio curado Bueno y si me hago unas papitas fritas weón Ya eso ya se Están ahí en el suelo y todo weón Es que vamos a hacer weón Esas papas Que vienen así como pre-fritas Estas me van a decir weón Las voy a tirar en el sartén Y como estoy al lado de la cocina Aprovecho de ir mirando el partido Entonces me hago esas papitas weón Tengo arroz un poquito Unos huevitos fritos El arroz frito Las papas fritas Todo frito Y tengo una hamburguesa Bueno me da lata No quiero dejar todo creciente en la cocina Caché que el camarín chileno Hice un chiesto bien bonito weón O sea la salvación chilena que le puso No me acuerdo Algo de que el clásico sea pacífico Que el mejor clásico sea pacífico Algo así lo escribieron en el camarín Super bonito Esas son las cosas que la gente se tiene que acordar No de weón malas Las cosas bonitas Pero ha sido un partido limpio weón O va a ingresar Marco López Como mi hijo y mi papá Pero a lo mejor es Marcos con ese Y mi hijo se llama Marco Y mi papá también se llama Marco Y yo también me llamo Marco weón Mi segundo nombre es Marco De hecho cuando yo era niño me decían Marquito Ah voy a calentar a la ropa weón El segundo gol fue horrible Pero es golpe weón Está penca el segundo tiempo weón Está aburrido Menece casi es un gol Y yo ando weando con la láppara weón ¿Qué? ¿Gol peruano? No, no, no Pero a Bravo yo tenía confianza weón Igual se ha pegado con Doros Feo en la historia Pero weón ¿Quién no se ha pegado con Doros Feo? A Isla le llegó un pelotazo en el hocico weón Yo sé que naque es la weón Pero ahí están las papas De genio no aceita La papita está casi lista Y yo pensé que queda más Weón queda re poco Pero weón Peor es nada Le echando unos weón Y nos vamos Y bien Vamos, vamos, vamos Ya pero weón Yo estoy conforme Si tuviera que terminar el partido así Que termine weón 2-0 también Aunque la diferencia gole Sería bueno mejorarlo Porque por ejemplo Para el mundial de Francia 98 Chile tenía los mismos puntos que Perú Solamente clasificamos por la diferencia gole Que era harta Porque en ese tiempo teníamos Sal a Isla Morana Veo el gol de Chile Y voy a sacar los papas Está solo Pero ¿Por qué no le pega? Puta que agua Le reba todo en la cara ¿Qué en ese weón? Me nece A ver cómo va Está haciendo los huevitos ahora 2-0 todavía Y puede ser que venga el gol de Perú Uuuuuh Pero bravo, está bravo en el Oh casi gol de Perú weón Te ha hecho el pelito A ver lo que voy a echar ahora Yo sé que ordinario Hacer un video comiendo pero Puta Pulgar weón ¿Y por qué atrás dice Erich Y no dice Pulgar? Qué raro Eso es lo que yo nunca he entendido Porque antes Sánchez Alexis Sánchez Era Sánchez Y resulta que llegó En ese fall Barcelona Los buenos le pusieron a Alexis No entiendo por qué Me está escribiendo El 9 Lo tengo que pasar a buscar Las 3 o las 2 Pero Perú ha estado Estaba llegando más que Chile weón En estos últimos minutos Oh weón Gol Ah Menos mal que habían cobrado algo weón La cuellita weón Y que bravo se quedó parado Pero raro porque era mano de Chile Debería haber cobrado la de ventaja weón Se nos está viniendo Perú weón Se nos está viniendo Perú encima Está jugando mejor Perú hace rato Oh weón Les va a salir el gol Por la chucha Les va a salir algo A los peruanos Y siguen así weón Primer tiempo tomando chela Y medio curado Y ahora tomando leche Y comiendo sanito Oh la mea pata Que maricón ¿A quién le pegaron la mola? Amarilla para No sé cómo se llama El 16 de Chile ¿Por qué los peruanos No tienen nombre puesto atrás? Corner de Chile Puede ser que Venga el tercero Sería bueno Un tercero Y de Vidal O un pendejo nuevo Que mete un corner Sería mal weón Para llegar a la confianza Se nos está viniendo Perú encima Pero es heavy weón Alexi ¿Y por qué estaba en la banca weón? Estaba medio lesionado Que onda Otro espectacular Weón Alexis Sánchez Me duele un poco la cabeza Por el hachazo Vamos 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 Sánchez Weón Casi dentro Y mete el golcito Al tiro de entrada Que espectacular weón Primera pelota que toca Y casi gol weón Oye rápido ese weón Quien es el vincular Así nos acercamos un pasito Más al mundial weón Tienen que ir a este mundial Porque es el último mundial De esta generación weón De weones como Vidal y Sánchez Se merecen ir a otro mundial Bravo también weón A ver Bart El Bart No nos va a ganar el gol Pero bueno Si meten un gol ya pico ¿Qué le pasó a Menece weón? ¿Cagó parece? Ohhhh Cagó pero cagó Cagó parece Ay Perú le toca como en Argentina A ver como le ve Pero eso es bueno Porque por ejemplo A Perú le toca como en Argentina Y nosotros nos toca como en Venezuela Que en teoría en el papel Debería ser más fácil para nosotros O sea Puede ser que Perú saque 0 puntos en esta pasada Y Chile 6 Eso está bien Qué rápido ese weón ¿Quién es? Ese peruano Nooo Está jugando bien Perú Saquen la pelota por la chucha De nuevo había cobrado antes Jajaja Alexis Sánchez Qué bueno weón Puta por ahí debería haberla tocado Haberle pegado la ropa Vamos aquí viene el 3-0 3-0 3-0 Uhhh Casi weón Tiene un poco como cara weón No se parece como Junior Playboy Esa es la weón El 9 M&S Junior Playboy Yo dije ¿A dónde viste este weón? El desayunior Te va a traer el desayunior Yo pensé llevar la comida Me iba a sentir mejor Y me siento mal a la cagada weón Mientras queda un minuto y medio de partido Voy a contar de que en el canal Hay videos de comida Probando comida peruana ¿Qué cobró? Así que los voy a poner al final O por acá arriba No se ven de chucha Pero ahí los voy a poner ¿Qué otros weón hay de Perú? Hay un video Que me mandó un suscriptor peruano Que vi en Japón Que es un video Creo que el video anterior ¡Ahhh! ¡Dios mío! La sacaron de la línea casi Enche tu madre weón El último video del canal es ese weón Se llama Nos llegó una caja desde Japón De un suscriptor peruano Para que la vayan a Ya ¿Se acabó? Se acabó Se acabó ¿Qué está viendo como el VAR? ¿Ya se acabó el partido? ¿Qué está haciendo? Weón Si ya está en el minuto 95-21 ¡Qué ridículo! Y un partido que va a 2-0 Lo que haga ya No va a cambiar en nada el rumbo al partido No entiendo a qué mierda lo está haciendo ¿Penal para Perú? No wey Jajaja Estoy mirando al árbitro con cara weonado Ya Debería sacar y terminar Vamos weón Tres puntitos Ya Me tengo que ir weón Así que dejo el video hasta acá Disculpen Todo lo que pasó weón Haber hecho el primer tiempo así medio chambreado Me había curado Después esperar 9 horas para ver el segundo tiempo Pero bueno por lo menos hice la vuelta Para la gente nueva en el canal Hay más de 130 videos Porque saben dar una vuelta Videos de De viaje, de comida De otros videos Reacción de partidos Está el partido de Perú Cuando nos ganaron 3-0 En la Copa América Bueno No se olviden los videos de probando comida peruana Eso se los recomiendo Dejo el video hasta acá Y Chabela Nos vemos Vamos Chile weón